¡Papi, papi! ¿Me vas a poner mi cumbia, por favor? Ya no esté chingando, mi cumbia, mi cumbia ¡Papi, papi! ¿Me vas a poner mi cumbia, por favor? Ya no esté chingando, mi cumbia ¡Papi, papi! ¿Me vas a poner mi cumbia, por favor? ¡Papi, papi! Ya no esté chingando, mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia ¡Ay, mamá! Vámonos con eso rico y sabroso que suena así Los niños están alegres porque llevo Navidad Mientras que otros niños tristes se encuentran en la soledad Porque quedo huerfanito desde muy temprana edad Mientras que otros niños tristes se encuentran en la soledad Porque quedo huerfanito desde muy temprana edad Y se mira por las calles, pues pidiendo caridad Con su carita muy triste, pero con mucha alegría Va mirando a paradores por la noche y por el día Y también con nacimientos y a niñito Jesús En medio de su pesebre Los niños están alegres porque llevo Navidad Mientras que otros niños tristes se encuentran en la soledad Porque quedo huerfanito desde muy temprana edad Y se mira por las calles, pues pidiendo caridad Con su carita muy triste, pero con mucha alegría Va mirando a paradores por la noche y por el día Y también con nacimientos y a niñito Jesús